Lleva un año abierto y está ayudando a muchísimos peregrinos de este año sacoveo, sobre todo a aquellos extranjeros que acaban de terminar el camino que ya han llegado a Santiago de Compostela. Esta agencia, creada por un noruego, es ayuda a regresar a su casa. Les hace todas las gestiones. Muchos de ellos llevan días, semanas e incluso meses. Son peregrinos que tienen como meta Santiago, pero una vez aquí no quieren tener ningún problema para volver a sus lugares de origen. Para conseguirlo, Ibar, este noruego casado con una lupense, ha creado su propia agencia para apoyar al peregrino desde Compostela para todo el mundo. A ayudar a la gente a venir a Santiago, a Galicia, y vender los paquetes de Galicia aquí. Y también los peregrinos que entran ayudándoles a volver a sus casas con avión, con buses, con trenes. Además, trabajan con una empresa holandesa que se encarga del transporte de bicicletas y equipaje desde Santiago a Holanda. Ahora, pensamos llegarán 5 o 10 bicicletas por semana, pero nos equivocamos. Llegan 50. Llegan familias enteras. Como nos explica este peregrino holandés, a través de la agencia, ha reservado el vuelo, el transporte del equipaje y de la bici para volver a casa. Estas banderitas marcan las diferentes nacionalidades que han estado aquí, desde Estados Unidos a Australia, pasando por Sudáfrica o Japón. El foro que creó Iván en Internet para ayudar a los peregrinos es visitado por 25.000 usuarios al mes. Tal es el éxito que el sacoveo le pidió a Iván que les eche una mano con la página web oficial. El camino es algo especial y el peregrino también. Por eso esta agencia se ha convertido en son pético ángel de la guarda. Internet ha revolucionado.